Tenemos en la línea telefónica Arturo Sánchez Castellanos. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, Kenia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues hoy nos hablará de los amparos. Sí, bueno, hay que recordar que a raíz de la entrada a vigor de la reforma fiscal de 2014, muchas empresas y personas físicas se ampararon contra algunas de las posiciones que contenían esta reforma fiscal. Una de ellas, probablemente la más importante, es aquella que limitaba las deducciones que hacían las empresas, que a su vez eran ingresos para los trabajadores, como prestaciones exentas del impuesto a la renta, concretamente el aguinaldo, los vales de despensa y alguna otra prestación que las empresas darán a los trabajadores. Esta disposición, pues desde el principio fue muy controvertida, porque lejos de beneficiar a la empresa, pues a los que se beneficiaban eran los trabajadores, todas las que ellos eran los que recibían estos beneficios. Resulta que a raíz de la reforma fiscal, estas reducciones solamente se podrán hacer en un 53% o en un 47%, depende de cada empresa, limitando la deducción al 100%. Bueno, pues para no hacer ya más el cuento largo, muchas empresas se ampararon contra esta disposición y algunos tribunales ya empezaron a emitir algunos fallos al respecto en los últimos días, que es el tema que queremos comentar. Y, pues, incluso podríamos decir que de manera sorpresiva, muchos de esos fallos o la mayoría de esos fallos han sido dándole la razón a las empresas, es decir, a los contribuyentes, en el sentido de que esa disposición es inconstitucional la que se aprobó en la reforma fiscal y que por consiguiente la deducción debe de hacerse al 100%. Obviamente el SAT ha interpuesto recursos de revisión en contra de estos primeros fallos en la primera instancia, pero dado los antecedentes que hay en este país en relación a los amparos fiscales en donde las primeras instancias prácticamente siempre se perdían y era finalmente la corte en la última instancia en la que determinaba la constitucionalidad o no, pues aquí se llama la atención que los juzgados locales, los de primera instancia, hayan empezado a fallar a favor incluso de los contribuyentes, lo cual me parece que es una excelente noticia para todas aquellas empresas que se ampararon porque seguramente para cuando presentan su declaración anual en marzo habrá ya un criterio más definido y es muy probable que sí puedan hacer la deducción total de estos gastos que como te digo son ingresos para los trabajadores y por lo tanto resultaba verdaderamente contrario al espíritu de las empresas el hacerlos no deducibles. Entonces yo creo que es una buena noticia, habrá que esperar la confirmación de la segunda instancia, pero siempre la primera instancia da una luz de por dónde puede terminar el juicio al final. ¿Y será que más empresarios, más contribuyentes se amparen? ¿Cómo lo ven? Pues es probable que con estos fallos algunas otras empresas decidan incorporarse al amparo en la segunda fase que a la presentación de la declaración anual. Me parece que sí hay elementos ya contundentes que pueden generar un mayor número de amparos a presentarse en el mes de abril, 15 días después de que haya presentado la declaración anual el 31 de marzo. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Estamos a su orden, ¿eh? Nos escuchamos la semana que entra. Sí, gracias. Y bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos con Zona de Juego. Gracias.